¿Se está ahí en ese muerto? ¿No? ¿Qué es el muerto allá? ¿Se está muerto? ¿Se está muerto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se está muerto? ¿Se está muerto? ¿Se está muerto? Ya, eso es lo que se está muerto ahí a mí. Ya, ahí se va a hacer. ¿Se está muerto? Bueno, no, 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 no. ¿Tú está muerto? Como quisiera, se tragar un pájaro ahora. Gracias por ver el video.